Más personajes que salen en esta película, obviamente, Marco Rubio. Marco Rubio, señor que no tiene realmente una gran trayectoria en términos de relaciones internacionales, a excepción de que estuvo en un comité de relaciones internacionales en el Senado de los Estados Unidos. No, vamos a ver. Pero que sí tiene, déjame que si no queda mal, algo en Sudamérica. Claro, si es para verlo. No estoy leyendo mal. Vamos, en la mente de Trump, Departamento de Estado, Relaciones Internacionales. No, va a venir a hablar como... Eso, cabrón, a Oriente Medio, no queremos saber nada de Oriente Medio, no sé cuánto. ¿Para qué tiene a Marco? ¿Qué activo tiene Marco que no tiene el resto? ¿Habla español? Sí, sí, sí. ¿Para qué quiere a Marco? ¿Ha estado yendo a Hispanoamérica cuando él estaba...? Vete allí y habla con esos de allá abajo y explícales que no quiero más inmigrantes. Esas van a ser las órdenes que le va a dar a este, porque este no se va a pegar los viajes que se ha pegado Antony, que debe tener ya la tarjeta de Super Platino. Bueno, yo creo que aquí está... Después la garantiza hasta que se muera. Y cuando entra por el aeropuerto ya es localizado un señor, una alfombra roja, pase usted, pase usted, jamás volverá a pagar un avión. Entonces, si la política va a ser más aislacionista, es decir, va a dar apoyos a los aliados, pero no se va a implicar en todos los conflictos, no tiene sentido tener alguien viajando por ahí cuando... Y ya hablando en serio, yo creo que no es mal fichaje, Marco Rubio, ya hablando en serio, porque la proyección de políticas que quiere hacer de toda la estación sur, con los que quiera hablar sobre los de abajo, no quiere hablar con los europeos. Con China tampoco, con China quiere gritar directamente. Y se encargará él. Es que el secretario está efectivamente en lo que deja el presidente. Se encargará directamente no a hablar con los mexicanos ni con los mexicanos, no pasa usted, Marco. ¿Qué va a ser entonces de los regímenes socialistas autocráticos y dictatoriales que existen en Hispanoamérica? Nada. Cuba, Venezuela, Nicaragua... Pero acuérdate, ¿quién es el único presidente de Estados Unidos que se ha reunido con Kim Jong-un? Sí, sí, pero vamos a ver, ¿qué me interesa? ¿Creéis que no va a hacer ningún tipo de intervención con estos países? Muy poca. ¿Vosotros, porque es que lo he leído en algún sitio, ¿creéis que estaría dispuesto en la administración de Estados Unidos, como la de Trump, a invadir alguno de esos países? Me parece muy poco probable. ¿Para hacer qué? Tiene que afirmar el país. ¿Para hacer qué? No, no, no. La democracia, que el petróleo... Pero que empiece por Mani. Que empiece por Puerto Rico. No, es decir, Haití, pero... No, 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 Haití no, porque Puerto Rico es un estado asociado, que empiece por ahí, ¿qué hace? Es que no... No tienen dimensión esos estados para generarle un problema, y tampoco tienen dimensión como para darle una ventaja en el caso de controlarlo. Pero el mandato les puso cantidad de sanciones. Sanciones, sí. Sí, eso sí. Es una cosa, sanciones es fácil. ¿Creéis que realmente, por ejemplo, a Venezuela le va a poner sanciones? Sí. Y luego se las quita. O el petróleo va a seguir. Eso va a depender... Luego llega allí y dice, hombre, Nicolás, pero vamos a ver. Dice, necesito dos millones de barriles de petróleo. Te veo el tío de más espeso. Es un muy grande hombre, le dirá una cosa de esas. Diciendo tal, 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 te doy dos millones de barriles de petróleo, yo te libero las sanciones al cerdo de Texas y hemos acabado el negocio. Y sale corriendo y se pira. O sea, ese es el tipo de política exterior que hace él. Y entonces... No, no, no. Entonces, ¿no estará interesado en fomentar que tenga éxito el experimento de Argentina? Me está metiendo una trampa saucea. Es que no le hace falta fomentarlo. Oye, vamos a ver, ahora le va a poner aranceles a todo el mundo y se los pondrá a Argentina. Pero es que Argentina no exporta tanto. No exporta tanto. No, pero no es cuestión de exportar, es cuestión de tener allí un ejemplo de libre mercado que puede ser favorable a Estados Unidos y que se puede transmitir, si tiene éxito, al resto de los países. Yo creo que esto, claramente, suele ser contagioso. Cuando un país lo hace bien con una política, los restos quieren hacer dos. De alrededor quieren hacer la misma política. No, no sé. Yo lo que evidentemente sí que hará es decirle a mi ley, cuando quieras, pásate por aquí. Sí, sí, va a ser el primero que va a pasar. Pase por ahí. Va a ser el primero que va a pasar. Calurosa lo pondrá como un ejemplo. El siguiente será Bukele, posiblemente. Claro. Y le dirá, te vamos a comprar donas no sé qué. Y adiós. Y el otro dirá, estupendo, a ti no te pongan aranceles, que me ha caído bien, chaval. Y se pirará. Los aranceles son para China y para nosotros. Sí, claro. Y para allá. Porque además el comercio, las exportaciones de Argentina a Estados Unidos son tan relevantes para Estados Unidos. Y además, no compiten mucho. Pero entonces no veis una proyección política en el nombramiento de Marco Rubio para tratar de convertir a Esparamérica, a Centroamérica, en lo que él quiere. No lo veo. Es que es interés político. Yo le veo que es solamente de transaccionar. Es que eso se viene bien porque Marco habla español, por lo tanto se puede entender en español con todas las cancillerías de Centroamérica y del norte de Sudamérica. Y ya está. Es que me imagino a Trump reunido, no sé, con su hijo de 18 años y con alguien más, con una nieta o su nieta, sí, su hijo, pero... Y diciendo, grama, no tenemos a alguien que hable español. Que no, gramos. Esto es lo que me quieres transmitir. Sí, yo creo que sí. Porque lo otro lo va a llevar él. Pero aparte que luego todo tiene bastantes más derivadas políticas internas. Porque, por ejemplo, tenía por aquí, no me se me ha olvidado, ¿cómo se llama la jefa de gabinete? Susi Weiss. Weiss. Era la que la llega a la campaña de Condesantis. Inicialmente. Y Marco Rubio, han salido varios de Florida, y Marco Rubio en Florida tiene muchísimo tirón. O sea, que no es una cosa que sea que nos hemos juntado aquí para ver esto. O sea, yo creo que él hace los nombramientos en clave política interna también. Pero Marco Rubio, al final, habrá que mandarle a Oriente Próximo, habrá que mandarle... No, no, porque para Oriente Próximo tiene dos enviados, un Oriente Próximo y otro a Israel. Y los mandará a esos con valores precisas. O sea, que el secretario de Estado, pensáis que se va a ser el secretario de Hispanoamérica. O sea, irá, 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 Marcos Rubio. Claro, sí, sí, si hay que ir a Australia, irá, Marcos Rubio. Eso es lo que me sorprende. Pero a negociar. Y con China, irá Trump con el de comercio. Y otra cosa, porque hemos estado hablando de América, Centroamérica, México. México es un país que tiene una relación muy especial con Estados Unidos. Ah, pensaba que era con Donald. Bueno, AMLO, en cierto modo, pero es que ya no está AMLO, está la propia de AMLO. La propia de AMLO. Las relaciones con México estarán marcadas por las relaciones comerciales, por cómo plantee Trump el tema de los aranceles, sobre todo a los aranceles de productos que se producen en México con mucho componente chino y cosas parecidas. Yo creo que más bien irá por ahí. Y luego, pues como sea, si el planteamiento de deportar a 10 millones de personas, que se dice pronto, sigue adelante. No, hagamos esta hipótesis. ¿Deportarlos a dónde? ¿Quién los va a coger? ¿A dónde se los van a echar? Bueno, ya sabes que el proyecto de Trump, ya veremos si Sean Bond pasa por ahí o no pasa por ahí, es hacer una deslocalización de los peticionarios de asilo precisamente en México. Pues eso. Porque luego expulsarlos, supongo que intentará expulsarlos a cualquier país, porque si Estados Unidos te corta visados de cualquier país, te hace bastante pupa. Entonces, le puedes decir a cualquier país, me recibes a estos que tenía yo en mi país, te los quedas. Sí, porque ya lo hizo el primer case que hizo de que fueron los prohibidos visados a muchos países musulmanes. O sea, que eso, lo de prohibir los visados es relativamente poco costoso y poco lioso de hacer. Cortar visados acabó. Por el sentido, sí puedo intentar negociar por ahí, pero ya que los países empiezan a tragar con que me los vas a mandar a mí... Eso... No quiero decir, esto nosotros lo hicimos con los etiopías, los europeos. Los etiopés en un momento que no nos recibían los etiopés que estábamos echando de Europa, se le dijo, vale, pues no hay ningún visado para ningún etiopé para que venga a Europa. Entonces, estos ya han llegado, no los quieres, muy bien, pero todos los más nuevos, tienes negocios, aquí no vengas. Sí. Entonces, eso puede hacer daño, pero Estados Unidos te puede hacer muchísimo daño. Pero me refiero lo de que te los mande de vuelta. Sí, sí, pero es la forma de presionar. O sea, estos estudiados, llévatelos. Detenerlos, es que son 10 millones. O sea, deténlos. ¿Y de dónde vienen sobre todo? Pues seguramente México, Guatemala, El Salvador. Pero tienes también una gran entrada por esa frontera de gente que viene de Asia, ¿no? Sí, muchos chinos porque hacen unas rutas que son realmente pavolosas. Pero comparado con el conjunto de Centroamérica, eso fue... No, en tanto significaría empujar a esa gente a México otra vez. Bueno, muchos sí, obviamente. Una parte grande. Teniendo en cuenta la dependencia económica que tiene México en los Estados Unidos... Yo creo que ahí... No sé, Joven. Yo creo que es un plan que va a fracasar en el minuto uno. Es muy... No, no, pero... Pero eso, vosotros, imaginaos la logística que supone meter a 10 millones de personas, ¿en dónde? En celdas, calabozos, centros de... Tienen cuatro años, pero ojo que Obama ha hecho cuatro, ¿eh? Y no nos enteramos de que fuera una operación especialmente importante. Pero una cosa es echar, y otra cosa es que se fuera. No, no, digo deportación, sí, deportación, sino que... Deportación, directamente, pero en frontera en caliente o deportación. O sea, ya no sé, pero deportados, cuatro millones. Claro, es que yo creo que la idea que tiene este es cogerlos por la calle. Luego están los que se van voluntariamente, etcétera. No, no, lo está hablando de deportados. Lo coges en la calle... De cara a su electorado es eso lo que quiere. Lo metes en un centro de deportación... No que no se vea. ...que están construidos todavía, y luego de allí procesas para mandarlo a otros lados. Pero eso puede llevarle ocho años, tranquilamente. O sea, necesitar un segundo mandato. Lo voy diciendo a tiempo yo, ¿eh? Donald, Donald... Con ocho años no tienes... Tienes que hacer una enmienda constitucional, Donald. Tres mandatos como mínimo... Como mínimo tres. Qué marido, por Dios, no hay marido posible.